Música Buenas tardes con todas mis cuponeras Bienvenidos a mi canal cupones gratis Bueno hoy les traigo un video en donde les quiero mostrar las cositas que compre en Wallrains Todo todo esta al 90% de descuento No se pierdan estas nuevas ofertas En todo lo que pueden ver aquí yo gasté un total de 5 dólares Y pues si es que tienes Catalinas o Registry Rewards Puedes ir a gastarlos ahí Más que todo si es que ya se te vencen Y miren pues aquí yo compré este muñequito que estaba marcado a 9.99 Este no se déjenme ver si es que no está marcado Pero bueno este lo compré a 9.99 Este de aquí está como ustedes pueden ver a 14 dólares con 99 centavos También compré un Hello Kitty Este un oso muy grande pero bueno este está en mi auto Este de aquí también está marcados a 4.99 Y me salieron a 50 centavos Son unas cositas para poner los vasos Estos me salieron a 10 centavos Estos en 50 centavos la fundita Estos en 30 centavos Estos chocolates de aquí Estos Ferrero estaban a 8 dólares 99 centavos Y me salieron súper súper baratos Igual aquí este es un chocolate que compré Que este es para mi hijo Y bueno como ustedes pueden ver es una mega oferta No se la pierdan Vayan rapidísimo que está todo lo de Easter En 90% de descuento en tu tienda de Walgreens Gracias por ver mi video Nos vemos en la próxima No te olvides de suscribirte a mi canal También tengo otros dos canales de belleza Y uno de vlogs Aquí abajo les voy a dejar los links No te olvides de pasar por mi Facebook Y dale deditos arriba a este video si te gustó Nos vemos en la próxima Besos, bye